Desde la labor que usted realiza como defensora o promotora de derechos humanos, ¿cómo promueve o defiende los derechos de niñas y niños? Para contestar esta pregunta me gustaría referirme al objeto de esta organización, el cual es defender y promover los derechos humanos de las personas con discapacidad, con un énfasis en su integración a la comunidad. Esta organización tiene su sede principal en Washington, D.C. y tiene dos sedes regionales, la primera en Serbia, que abarca los países de Europa del Este, y la segunda que está en México, que abarca México y Guatemala. Desde el punto de vista de los derechos de los niños y niñas y adolescentes, nosotros trabajamos para visibilizar los derechos de esta población con discapacidad y también para prevenir que esta población llegue a tener discapacidad. En este sentido, nosotros estamos muy enfocados en la labor de documentación de lo que sucede en las instituciones. En México hemos encontrado que ni siquiera se tiene registro de cuántas instituciones albergan a estos niños. Lo anterior ocasiona que existan una serie de irregularidades en las mismas y que ocasionen serias y graves violaciones de derechos humanos en contra de esta población. Además, es muy importante tener este tema como desde un punto de vista de prevención. Cuando no hay alternativas a la institucionalización y los niños y niñas terminan institucionalizados por alguna razón que no sea discapacidad, se ha comprobado por estudios científicos que estos niños tienen una gran probabilidad de desarrollar algún tipo de discapacidad mental cuando estos son adultos. Desde su experiencia, ¿cómo podría incluir la voz de niñas y niños en procesos de exigibilidad y defensa de sus derechos? Para conocer esta pregunta me gustaría referirme a un caso muy emblemático que justamente tuvo lugar aquí en la Ciudad de México, que es el caso de las Casitas del Sur. En este caso, como muchos de ustedes recordarán, una niña llamada Ilse Michel fue puesta en la Casita del Sur por parte de la Procuraduría porque supuestamente existía violencia doméstica en contra de esta. La mamá alegaba que el papá abusaba de ella y el papá alegaba que la mamá abusaba de ella. A pesar de que la abuela y otros miembros de su familia extendida estaban alegando que querían cuidar a la menor, las autoridades determinaron que el mejor lugar para esta niña era precisamente estar en esta institución. Hasta el día de hoy no se encuentra el paradero de esta niña. Si se hubiera tomado en cuenta la voz y la decisión de esta niña, esta niña seguramente no hubiera sido puesta en una institución que la mantenía en las condiciones en que justamente su abuela ha referido bastante. Y esta niña hubiera sido puesta dentro de alguna casa de su familia extendida y hoy no estaría desaparecida. Entonces, en todos estos procesos de desinstitucionalización es muy importante escuchar la voz de los niños. Los niños no deben de estar en instituciones. El gobierno debe de establecer alternativas que permitan que los niños no caigan en las referidas instituciones y puedan estar ya sea con familias extendidas o con familias sustitutas. ¿En qué ámbitos son más evidentes la falta de inclusión y discriminación hacia niñas y niños? Pues precisamente los niños con discapacidad, y ya me voy a referir a niños en general, abarcando tanto a niños y niñas, pues son altamente discriminados. Y una prueba de esto es que, bueno, nosotros elaboramos un informe llamado Abandonos y Desaparecidos. Este informe fue publicado en 2010 y se hace un estudio de cuál es la situación en México respecto a las instituciones que abercan a personas con discapacidad. Uno de nuestros principales ejes es precisamente los derechos de los niños. Nosotros queríamos saber dónde estaban los niños con discapacidad porque queríamos visitar estas instituciones. Entonces fuimos ante la Secretaría de Salud y le preguntamos dónde están los niños con discapacidad porque nos gustaría mucho conocer a estas instituciones que los albergan. Y el jefe de atención psiquiátrica mencionó que no nos podían dar esa información porque como se trataban de niños, pues teníamos que ir directamente al DIF. Posteriormente fuimos al DIF y le preguntamos al DIF dónde están esos niños con discapacidad porque nos gustaría conocer en qué condiciones viven. Y el DIF nos dijo, no les podemos dar esa información porque como son niños enfermos, el Ministerio de Salud es quien está a cargo de su regulación. Y cuál es la conclusión, que nadie sabe dónde están esos niños con discapacidad. Y esto es una gran muestra de discriminación en contra de este sector. Y esto no nada más se refleja en que no existen instituciones. Durante el recorrido, la documentación del informe de abandonados y desaparecidos, visitamos algunas casas que albergaban a niños. Y nos encontramos que en estas casas que supuestamente no eran para niños con discapacidad, generalmente en una habitación que está apartada y que está en condiciones muy diferentes a las del resto de la institución se encuentran niños con discapacidad segregados dentro de la misma institución. Otra muestra de esta discriminación es que no existe ningún programa de adopción para niños con discapacidad. Entonces, al parecer, los niños con discapacidad que no tienen familias capaces de poder costear y de mantenerlos en la vida, pues van a acabar en una institución sin ninguna posibilidad de poder ser parte de la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!